¡También es el periodismo! ¡También es el lugar! Dime, ¿qué te gustaría aprender? ¿Manejar cámaras? ¿Hacer entrevistas? ¿Y qué te gustaría aprender dentro del taller de periodistas? Me voy a dejar la cámara y entrevistar a la gente. ¡Bien! ¡Benjamín, explica qué es un periodista para ti! Primero tienes que tener confianza, no ser tan tímido, preguntar sin tener que equivocarse, conocer más de la cultura, entrevistar a las personas, entrevistar a más cosas que sí. Ya, perfecto. ¿Y qué te gustaría a ti aprender dentro del taller de periodistas? Aprender a entrevistar. Aprender a entrevistar. Ya, perfecto. Un aplauso a Benjamín. Aprender a entrevistar. Aprender a entrevistar. Aprender a entrevistar. Aprender a entrevistar. A la luna. Le vamos a dar al pase a mi compañero, Eduardo Bridiales, que es tendrá así. ¡Agretamente tú! ¡Bien, bien! El francés es la vena y el delante es tuyo. Vaya, esto fue todo por hoy, nos vemos mañana. Adiós. ¿Estás grabando o estás sacando fotos? Estoy grabando. Ah, hola. Todos para allá, todos para allá. 3, 2, 1. 3, 2, 1.